Nos llegamos hasta Isikson Academia de Tenis, Avenida Perón, Almil, en donde vamos a hablar con el dueño Fernando para contarnos sobre todos los servicios que ofrece esta academia. Mira esta nota. En esta oportunidad estamos con Fernando Isikson, dueño y uno de los entrenadores de la Academia de Tenis. ¿Cómo están? Bienvenido a la huella. Hola, ¿cómo están? Un saludito a la huella, como siempre, presento con el tenis acá. Bueno, en este momento estamos presenciando a los chicos que están jugando, que es un torneo, ¿verdad? Así es. Hoy estamos con el torneo de la Asociación de Tenis, con la categoría cuarta, tercera y segunda. Se están jugando las semifinales y a la tarde se juegan las finales. Bueno, vamos a contarle un poquito a la gente, ¿qué servicios ofrece la academia? Nosotros tenemos lo que es alquiler de canchas, tenemos la escuelita de tenis desde los cuatro años hasta gente, te diría, hasta 60, 70 años. Como yo siempre digo, el tenis es para todo el mundo y para todas las edades. Bueno, tenemos todo, la parte de competición, el tenis más social, la escuelita de los chiquitos de cuatro años a diez años, el bar, que ahora estamos abriendo Brooklyn, con el servicio a los tenistas, la cancha de squash, o sea que estamos con un poco de todo. Te diría que estamos arrancando el año, ahora en marzo, los chicos comienzan las clases y arrancan de vuelta con tenis, con sus actividades deportivas. Y bueno, a ver, lo importante es que vengan a clase y a partir de eso nosotros hacemos todo el año lo que es intercambio con otros clubes, hacemos competencias con otros clubes y después tenemos un poquito más serios ya los que es los tonos de la asociación como es lo que estamos viendo hoy, ¿no? Nosotros estamos en Perón al 1000, el teléfono mío es 3815941463, a donde pueden solicitar los turnos de alquiler de cancha y las clases de tenis para cualquier edad. También pueden buscarlo por la página de Facebook, ¿verdad? Así es, estamos en la página de Facebook, estamos en iSixson Academia de Tenis, así que tienen un par de datos para buscarnos y venir y pasarla bien. La verdad que desde que hemos creado este club, la idea es que tengan un buen bar, un excelente vestuario como lo que tenemos y bueno, esa es la idea, que el tenista la pase lindo, ¿no? Muchas gracias y un saludo a la huella. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!